Porque ponía unas condiciones que yo soltara a Simonovi, yo voy a soltar a Simonovi. Después de que él dirigió, y lo tengo que decir porque me han obligado a decirlo, él dirigió la masacre del 11 de abril, donde hubo muertos del lado de los compatriotas de la oposición, del lado de los compatriotas de la revolución, muertos por francotiradores, y están las pruebas. Ojalá ustedes hicieran una investigación, y el tribunal se los permitiera, sobre las pruebas que hay allí, conversaciones, videos, testimonios, testigos, de que ese señor dirigió la masacre, y tengo que decirlo, no me pidan que yo suelte a Simonovi, no. Es una responsabilidad en todo caso, su juicio, su libertad o no, de los tribunales de la república. Pero a mí no me va a poner como condición, dialogamos y sueltas a Simonovi, no. ¿Y el país? ¿Y la justicia? ¿Y las víctimas que fueron asesinadas para un golpe de Estado contra el comandante Chávez? ¿Dónde están las víctimas? ¿El derecho de las víctimas? La derecha solamente ve el derecho de los victimarios, y el derecho de las víctimas a la justicia, y la democracia y la paz del país donde queda. Esa es la verdad, tengo que hablar con la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias!